Habitantes del municipio de Lagos de Moreno en Jalisco fueron testigos del arranque de campaña de Jorge Álvarez Maynes como candidato a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano. Evento en el que estuvo acompañado por Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura por el estado de Jalisco, así como por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Es así que continuará su campaña compartiendo sus propuestas ese fin de semana en algunos estados del norte del país, haciendo presencia este sábado con habitantes de Hermosillo, Sonora, para después estar el domingo con los regiomontanos en Monterrey, Nuevo León. Y es con estos arranques en donde iniciaron unos antes y otros después. ¡Aquí están, señoras y señores! ¡Vamos a dejar pasar a nuestros candidatos! ¡Un aplauso a Pecuti! ¡También que está ingresando aquí a este escenario! ¡Un aplauso para nuestros candidatos! ¡Ánimo, Jalisco! ¡Venga! ¡Aquí están, señoras y señores! ¡Así se recibe Lagos de Moreno, ondeando esas banderas de lado a lado! ¡Las banderas de la libertad! ¡Venga, que se vea! ¡Vamos a gritar desde Jalisco para todo México con los gobiernos naranjas! ¡Ahí está Pablo Lemus, nuestro próximo gobernador del estado de Jalisco! ¡Claro que sí, señoras y señores! ¡Ahí están todos nuestros candidatos! ¡Ánimo, Jalisco, venga! ¡Ánimo, Jalisco, venga! ¡Vamos a votar la distancia entre sus dos contrincantes! ¿Por qué iniciar en Lagos de Moreno y en específico, por qué iniciar una campaña presidencial en Jalisco? La respuesta a esa pregunta es el mensaje más importante que les quiero compartir hoy. Porque en Jalisco se ha escrito una historia que acredita quiénes somos, que acredita lo que representamos y lo que vamos a poner en juego en esta contienda presidencial. Informo por Anotitrezze, Miguel Ángel del Toro.